Hablamos con Carlos Rom, él es un dirigente de la Revolución Venezolana, de los dirigentes jóvenes, pero fue en mucho tiempo parte de la delegación diplomática en Estados Unidos, de hecho van a escuchar como cuenta cuando lo expulsaron, como parte de los conflictos entre Estados Unidos y Venezuela. Dedicamos una parte de la entrevista, que fue bastante larga, a conversar sobre qué pasa en Estados Unidos, qué significado tiene el atentado que recibió Trump, si hay alguna diferencia entre Trump y Biden. Así que la importancia es que no solo es un estudioso, sino un combatiente. Carlos es vicecanciller de la República Venezolana para América del Norte y no solo tiene a su cargo las políticas estatales de relaciones con Canadá, México y Estados Unidos, sino que también está a cargo de las relaciones con el movimiento popular y es un hombre que camina mucho en el norte del continente. José Yulman, conversando con Carlos Rom, vicecanciller de Venezuela, le pedimos a Day que pase el audio. Acá estamos en Libres les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana, con un dirigente de la Revolución Bolivariana, compañero, amigo, compañero de caminos y de luchas en estos años, él es Carlos Rom, bueno, es el presidente del Instituto Simón Bolívar para la Amistad y la Solidaridad con los Pueblos, una herramienta de la Revolución Bolivariana para justamente empujar lo que a mí me gusta llamar la diplomacia de los pueblos, el contacto no estatal entre nosotras y nosotros. Pero bueno, Carlos también es funcionario de la Cancillería Venezolana y es vicecanciller para América del Norte. Así que, bueno, un gustazo que nos puedas atender, gracias por estos minutos, Carlos, un abrazo siempre desde acá, desde el sur. Igual, hermano, un placer estar aquí y poder compartir con ustedes. En estos días, bueno, todo se ha visto revuelto una vez más por la serie de hechos trágicos, sangrientos en Estados Unidos. Nosotros, los fútboleros de América, estábamos pendientes de la Copa y, bueno, también vimos ahí un despropósito de la policía de Miami y que, bueno, no sabía cómo tratar con gente y empezó a los palazos contra hinchas colombianos argentinos. También pudo haber terminado en un desastre. Pero prácticamente en esas horas, una vez más se atentó contra un dirigente político de Estados Unidos, el expresidente Ronald Trump, quien salió de ese acto con una imagen marquetinera muy importante, pues bueno, sangrando y con el puño en alto. Bueno, si alguien, bueno, si alguien lo hubiera podido diseñar de su equipo, seguramente hubiera soñado con una foto así. Efectivamente, ¿cuál es la importancia de las elecciones de los Estados Unidos para nosotros, para los latinoamericanos? ¿Qué se decide ahí buena parte de nuestro futuro? Mira, yo creo que hay una realidad histórica. Nosotros tenemos por lo menos 200 años que estamos tratando de construir el proyecto de la nación latinoamericana. Y ese proyecto, que es un proyecto que nuestros libertadores iniciaron con una visión de emancipación, no solamente del colonialismo, pero también de emancipación social, porque pocas veces se aborda ese tema o se recuerda eso, pero el proyecto, por lo menos la visión de Simón Bolívar aquí en Venezuela, era una visión de transformación social profunda. Abolía la esclavitud, hacía una reforma agraria, planteaba muchas cosas que lamentablemente terminaron siendo las mismas batallas, continúan incluso siendo las mismas batallas sociales que tenemos hoy en día. Pero era un proyecto que se basaba en crear una nación y que esa nación tuviera su propia independencia, su propio destino, su propia visión del mundo. En el norte, prácticamente al mismo tiempo va creciendo otra nación, pero con otra visión, que es la visión que queda plasmada en la famosa doctrina Monroe, pero que podríamos resumir en una visión expansionista de aquel proyecto. Ese proyecto siempre se vio como un proyecto en crecimiento y en expansión, y por razones religiosas, morales, filosóficas, siempre tuvo como orientación ser una especie de modelo para el resto del mundo y que el resto del continente asumiera ese modelo y se integrara a él. No fue entonces un proceso de liberación como lo teníamos previsto nosotros en las naciones del sur, sino más bien como de expansión de un proyecto político. Esa tensión no se ha resuelto en 200 años y esa tensión explica por qué hoy, cuando Estados Unidos ahora, superpotencia militar, mundial, bueno, hasta hace no mucho prácticamente la principal economía del mundo después de la Guerra Fría, esa consolidación de ese proyecto estadounidense, ahora está pasando por una gran crisis. Y la crisis por la que atraviesa es que ya no tiene la hegemonía que tenía después de 1989 la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque ahora los recursos, hay países que han tomado controles sobre sus recursos de manera soberana, hay países que han crecido, para nadie es un secreto, hay países como China que ahora compite, y teniendo a quien le pregunte y por qué medida puede ya ser la principal economía del mundo, hay países como Rusia que tiene ciertos avances tecnológicos también, entonces el monopolio que tenía hasta hace unos pocos años Estados Unidos sobre tecnología, información, poderío militar, recursos económicos y recursos financieros, ya no es tal. Ahora, ahora ha perdido el control de varios de esos, de esos, de esos, digamos, de esas áreas, y se ve que el sistema entra en crisis y quiere más bien aferrarse a lo que tiene, o imponerse, o no perder ese control que tenía. ¿Qué le queda? ¿Dónde le queda el principal dominio? En el ámbito militar y en el ámbito comunicacional. Y por eso es que nosotros vemos la continuidad de ese proyecto de guerras, guerras interminables, ¿no? Porque además es la principal fuente para mantener vivo la economía estadounidense. Se nutre de la guerra. Entonces vamos a ver conflictos en Ucrania, como vamos a ver conflictos en Palestina, como quizás pueden surgir otros conflictos. Ahora, ellos necesitan partir el mundo en dos. Los que están conmigo y los que están en contra mía. Siempre ha sido la filosofía estadounidense. Muy diferente, por ejemplo, a la filosofía cuando uno habla con alguien de China, que te dice, que te habla de beneficios compartidos, de cooperación, o nosotros mismos del ALBA, que hablamos de solidaridad, complementariedad. Estos son otros principios. Cuando Estados Unidos parte el mundo en dos entre mis amigos y mis enemigos, siente todavía esa visión expansionista del monroísmo, donde ve que América Latina le pertenece a su campo. Es una extensión de su territorio, y por ende no debería tener una posición autónoma. Entonces, cuando preguntamos hoy, ¿en qué nos impacta? Es que nos impacta en que cualquier proyecto en Estados Unidos, sea del Partido Demócrata o sea del Partido Republicano, tiene como principal objetivo mantener control sobre el territorio americano, porque es garantía de su seguridad, es garantía de recursos, es garantía de cierta estabilidad, y se siente como que es su área natural de influencia. Entonces, siempre habrá una política hacia América Latina que trate de mantener a nuestros países bajo la órbita de Estados Unidos, y eso es cuestionar nuestra independencia para hacer relaciones con otros países, con otros bloques, o para tomar nuestras propias decisiones. Que uno es mejor que otro, que un proyecto, en realidad depende. La historia nos ha dado como resultado que los dos partidos han sido partícipes en invasiones a América Latina, los dos partidos han ayudado al contraespionaje, a las medidas coercitivas a nivel económico, a los golpes de Estado. No es realista para nosotros decir que uno es mejor que otro, son a lo mejor aproximaciones diferentes, sobre todo a lo interno de Estados Unidos, pero la política exterior siempre sigue siendo una de expansionismo de su proyecto. ¿Sí? Y exageración de sus diferencias con los republicanos. Los estudios más rigurosos de estos años comparan incluso el último gobierno de Trump con el de Biden, y desde el punto de vista de intervención militar, la cuestión que encabeza Biden, ha llegado a límites de intervencionismo y globalización y guerra, así que, pero preguntaba y vale la pena insistir mucho porque subyacen en el progresismo, en buena parte de la intelectualidad también, cierta predilección por los demócratas, ¿no? Es que sucede algo interesante allí en ese caso, porque, ¿qué pasa? Estados Unidos también está siendo víctima de los efectos del neoliberalismo y del colapso del modelo. Y como en otros países, esto surgió en una ultraderecha con rasgos neofascistas, también surgió en Estados Unidos, y también lo hemos visto en la figura del grupo político, o encarnado en el propio Trump. Eso no es ningún misterio para nadie. Y nosotros lo vimos como, bueno, la política de máxima presión, de máxima agresión contra Venezuela, la comienza Trump. Pero, por cierto, no han levantado, en el gobierno de Biden, que ya está a punto de cumplir cuatro años, no han levantado la primera medida coercitiva contra Venezuela. Ah, bueno, que hay una licencia, pero la licencia es el tutelaje de las sanciones, es la gerenciar las medidas coercitivas, no es levantarla. Entonces, hay diferencias, a lo mejor, en forma, en trato, pero la agresión contra Venezuela hoy sigue siendo igual de fuerte que lo fue cuando estaba gobernando Trump. Ahí hay un poco lo que yo quisiera quizás transmitir, es que no debemos confiarnos en que un partido u otro, si no cambian significativamente el modelo y la visión hegemónica, pues que es una visión que se adopta ya como Estado, ¿no? Más allá de los partidos, no va a cambiar en realidad la relación con América Latina. Y América Latina no debe... Claro, y América Latina no debe tampoco eludirse en pensar de que uno es mejor que otro o va a ser más amigable o quiere nuestro desarrollo de una manera. La historia nos ha comprobado lo contrario. Ahora, nosotros en América Latina respetamos el derecho internacional y creemos, por lo menos aquí en Venezuela, se cree mucho en la diplomacia. Y nosotros nunca hemos cerrado la puerta a dialogar con Estados Unidos. Incluso nosotros, por todos estos años de la revolución bolivariana, nosotros hemos mantenido relaciones comerciales con Estados Unidos y fueron ellos los que decidieron cortar, imponer medidas para restringir el acceso al petróleo venezolano al mercado estadounidense, por ejemplo. Pero nosotros nunca buscamos esa acción porque nosotros creemos en las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, o sea, nosotros creemos, nuestra ideología es para nosotros, para nuestro pueblo, para la forma en que nosotros estamos adiando las relaciones, pero nosotros no pretendemos que otros países adopten el modelo. Lamentablemente, esa no es la visión que hemos recibido nosotros para Estados Unidos. Más allá de los demócratas y los republicanos, incluso más allá de algunas otras propuestas electorales que dado el sistema electoral norteamericano son impotentes de avanzar. Existe un movimiento popular de izquierda, solidario. Bueno, de hecho, nosotros en la coordinadora en los últimos años estamos como sorprendidos porque van ingresando más grupos, gremios de abogados de San Francisco, gremios de abogados de California, mantenemos la Alianza por la Justicia Global, ahora tenemos relaciones con grupos que son solidarios con El Salvador, nos cuentan desde hace 40 años, ¿no? Y sabemos que, bueno, que una de tus tareas relevantes, importantes, es empujar la amistad de los pueblos en todo el mundo y también con Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar de esa otra cara de la luna que no se ve nunca, que está oculta, ¿no? Sí, mira, bueno, hay una serie, hay una historia muy potente en Estados Unidos de movimientos por la paz. Incluso, en algún momento, había un muy fuerte partido a inicios del siglo XX, que lograron unas votaciones, tenían miembros en el Congreso, lograron votaciones importantes, pero, claro, con el macartismo, en la época de la Guerra Fría, hubo una persecución a todo lo que era la izquierda, o lo que se sospechaba cercanamente de izquierda, se persiguió el comunismo, pero se persiguió cualquier otro tipo de forma, y no es hasta los años, finales de los años sesenta, que la guerra en Vietnam moviliza a un grupo de jóvenes, ya no levantando banderas, digamos, ideológicamente de la izquierda, pero sí con el espíritu que ha tenido la izquierda de defender la paz, defender la democracia, y creo que hoy en día vemos, ¿no?, un poco los herederos de esa historia en grandes movimientos de paz, nuevos movimientos socialistas que han surgido, la campaña en dos mil dieciséis que encabezó un ala del partido demócrata con Bernie Sanders que llamaba a no tenerle miedo a la palabra socialista, generó un movimiento importante socialista en Estados Unidos, personas que están ahora asumiendo, asumiendose como socialistas y piensan que puede haber un proyecto socialista en algún futuro en Estados Unidos, y hoy en día hay un movimiento masivo, impresionante, joven, porque es muy joven, que está defendiendo al pueblo palestino y llamando al fin de la guerra y del genocidio en ese país, y es impresionante porque son jóvenes con un gran nivel de conciencia, que no quieren que su país, Estados Unidos, sea parte de ese genocidio, que están buscando sus propios canales y vías para demostrar su posición política y que ojalá no se quede solamente en un momento de la historia, sino que busquen llegar a aquellas profundas transformaciones del sistema para que pueda de verdad haber un cambio en la visión geopolítica de ese país. Es muy difícil porque nosotros, tanto que se nos habla de democracia y que se nos intenta nosotros dar lecciones, pero Estados Unidos es una democracia de segundo grado, no hay un voto directo ni para presidente y en algunos casos para pocos representantes, no todos. Entonces, ese gran tutor de la democracia en el mundo resulta que tiene una democracia sumamente limitada. Cada vez que se trata de plantear un proyecto alternativo, una apertura, todo el sistema está construido para evitarlo. y lamentablemente eso viene acompañado de un bombardeo mediático o cultural que hace a veces, yo lo he visto, yo viví algunos años, estuve en misión en Estados Unidos, estuve un tiempo allá y tú lo ves que llega el momento de las elecciones y ahí todo el mundo se indigna porque la elección es de segundo grado, porque cómo es posible que mi voto no cuente, cómo es posible que gane un presidente que recibió menos votos individuales que los del colegio electoral, todo el mundo se indigna y luego, bueno, pasa la indignación, se cumplen los procesos protocolares y se les olvida por cuatro años más porque sale otro tema y se vuelven a acordar nuevamente que la democracia no es directa cuatro años después. Entonces, es muy difícil de verdad hacer una transformación. Nosotros tenemos compañeros o amigos que han sido muy solidarios con Venezuela por ejemplo que ahorita están lanzando una candidatura independiente pero esa candidatura implica que tienen que recoger cantidades astronómicas de firmas en cada estado para poder aspirar a estar en la boleta electoral en el momento de la elección. No hay garantía. Si no están en tanto número de estados no pueden participar en un debate. O sea, es muy difícil para alguien presentar cualquier alternativa que no sea de estos que vienen sumamente apoyados por el cabildeo económico y tal que de verdad puedan abrir un nuevo camino. Pero sí hay una muy fuerte organización popular que lleva a cabo transformaciones en los ámbitos locales que tiene un fuerte movimiento de paz que hace denuncias en el Congreso algunas bueno, las movilizaciones han paralizado este año han paralizado prácticamente a todas las universidades de Estados Unidos ha tenido un efecto importante incluso en la campaña presidencial afectando por supuesto de cierta manera más a Biden porque es el presidente de ejercicio pero ha sentido el efecto de toda esa juventud que está aclamando por una visión pacifista del mundo por una visión antigenocida entonces sí hay un importante movimiento popular en Estados Unidos con el que nosotros siempre decimos que tenemos que ser sumamente solidarios porque son ellos los que están en la primera línea de batalla contra el imperialismo porque son ellos los que están dentro y son ellos en realidad los que van a ser capaces de la transformación final si algún día Estados Unidos va a dejar de ser ese imperio tiene que ser porque por dentro se lleva a cabo esa transformación estamos hablando con Carlos Ron él es presidente del Instituto Simón Bolívar de Amistad y Solidaridad con los Pueblos es también vicecanciller para América del Norte de la República Bolivariana de Venezuela vamos a ir a un pequeño corte interesantísimas palabras de Carlos Ron vicecanciller para América del Norte de la República Bolivariana de Venezuela vamos a contarle también a nuestras escuchas que esta entrevista duró un poco más y seguramente la semana que viene estaremos escuchándola porque realmente hablamos de cosas muy interesantes en la misma de la República se va a ver